hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal variedades carol tv en el día de hoy les voy a enseñar a manejar una práctica herramienta muy necesaria en el momento de entorchar muchos tipos de alambres entonces bienvenidos bueno esta es la herramienta para entorchar alambre que vamos a aprender a manejar hoy el código es el 10 352 y aquí mientras la destapa ustedes pueden las diferentes técnicas y las cosas que se pueden hacer con ella la herramienta tiene un seguro este sube y baja entonces si yo la cierro y bajo ya queda agarrada y si su ella suelta y esta es la manera como nosotros vamos a aprender a entorchar alambre sin necesidad de hacerlo con la mano también tiene un corta frío que ustedes pueden utilizar para cortar el alambre lo que hacemos es buscar una base fija que no se mueva y ponemos un palito donde ustedes puedan colocar el alambre porque nosotros vamos a templar estamos que esto sea pesado y a ustedes no se les mueva porque voy a estirar lo primero que hago es tomar alambre que está bueno también tengo una práctica pinza que tiene estos partes en plástico que me sirve para enderezar el alambre así la piensa me entorcha todo tipo de alambre grueso y delgado aquí batiza uno grueso para que ustedes lo puedan apreciar muy bien bueno después de que ya he alisado el alambre lo que hago es colocarlo así miren igual o hago presión porque este alambre es grueso hago presión y luego tomo la pinza agarro el alambre de esta manera que me quede bien las dos paticas y cierro y bajo ahí oyeron entonces ya quedó la pinza asegurada después de que ya la he agarrado y ella ya queda fija voy a empezar a hacer ese trabajo esta es la manera como ella entorcha si ustedes hacen el alambre más largo les van a salir unas tres cuatro pulseras o lo que ustedes quieran hacer bueno en un momentico entorchamos el hilo miren como queda de hermoso y parejo el entorchado adicional les voy a enseñar una técnica sacamos en el alambre de la base y así quedó con eso ustedes pueden hacer aretes pulseras miren aquí ustedes dirán que porque esto quedó abierto ahora les voy a explicar cómo se hace aquí hay uno que está más apretado y este lo dejé más flojito pueden hacer ese tipo de pulseras aquí ya le colocan el broche y le colocan el dijecito hasta la dejé lista para hacerla y esta técnica que se ve aplanadito se hace de la siguiente manera lo que se hace es en una base fija ustedes colocan el alambre y con un martillito esto es como para hacer trabajos diferentes aquí la importancia era de que ustedes aprendieran a manejar la máquina ahora les voy a enseñar cómo se hace este acabado simplemente cogen y empiezan a hacer esto y ella ya empieza a abrir entonces ustedes golpean no la voy a hacer toda pero aquí ya abrió entonces esta es la manera como se hacen las pulseras y así es como se entorcha el alambre ahora vamos a hacer una pulsera bueno ahora vamos a hacer la pulsera entonces el alambre yo aquí entorcho un poquito más para que me quede más pequeño nos vamos a agarrar entonces lo que hago es tomar la medida de la mano giro tomo la medida de la mano hago esto aquí entonces voy a el pedacito que me sobra lo desentorcho lo hice largo es para que ustedes vean que ustedes pueden cortar el el alambre hasta donde ustedes quieran y aquí lo que hago es tomar con una pinza punta plana hago esto voy a verificar la medida un momentico así aquí entonces este pedacito le hago dos vueltas a cualquiera de los dos hago una y dos y corto y al otro le hago lo mismo le hago una argollita pero antes de meterla voy a colocar el broche así y ahí lo engarzo y corto tengo broche y ya tengo y ahora sí hago este movimiento y tengo la pulsera después de que tengo la pulsera lo que hago es colocarle cosas bonitas y ahora van a ver como que ella cuando está colocada se ve muy bonita por el estilo del tejido le vamos a colgar un dijecito y de una vez le voy a colgar una piedrita cuando ustedes no tengan alfiler pueden hacer lo que voy a hacer y ya queda y ya queda un entorchado de un alambre puede reemplazar una cadena y hacerlo fijo como en este caso esta es la pulsera ahora yo me la voy a colocar bueno así queda por detrás y así queda por delante entonces la giro y quedan unos alambres muy lindos muy delicados y por debajo quedan así por acá tengo otra si ustedes colocan varios pues se va a ver muy bonito aquí también tengo la que está plana simplemente es darle la forma y ustedes la ven en la mano se van a ver muy bonitas hay alambres más delgados hay alambres más gruesos y hay técnica el de golpeado con el martillo y van a quedar fijo los elaboncitos bueno y eso es todo por hoy espero que les haya quedado claro el uso de esta herramienta recuerden el código es el 10352 y lo pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net hasta una próxima oportunidad y recuerden los quiero mucho gracias